amigos y amigas buenas tardes buenas tardes buenas tardes les saluda gordito 504 aquí estamos para una misión especial misión la misión se llama la misión se llama la canasta de la tarde la canasta de la tarde para quién será para quién será tanana tanana aquí vamos a comprar una canasta para entregarla hoy en esta tarde a un amigo que la necesita mucho gracias 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 por esa proyección así es de que en breves momentos la canasta de la tarde ya me agarró la noche me agarró la noche esperando acá al amigo que le voy a entregar canasta la canasta de la tarde me agarró la noche pero ya fui a buscarlo y por allá casi en la casa lo encontré otra vez pero tienen una bicicleta pero que para allá viene allá está saliendo ve donde agarró ya habló patrón ya habló ya habló patrón vaya rincón en ese carro hay hombre ledding ledding es de la serie este es el mío patrón este es el mío patrón ahí amárrenlo vamos para adentro a comprar entonces ledding usted sabe que va a comprar va vamos a comprar en valor de 1700 vamos pues vamos para adentro patrón yo creo que comenzamos ledding allá con el saquito de con el saco de arroz allá están los saquitos mira ve anda a traerte una canasta anda a traerte una canasta ledding una canasta para que allá afuera están creo las canastas así que vamos a comprar con ledding por acá en valor de 1700 lempiras una hermosa canasta así que ya se prepara él con su carrito para eso saludos aquí viene ledding ahí viene patrón ya habló ajá ya habló vamos a ver entonces nos dirigimos va a cargar ese carrito ahorita a ledding patrón allá están las arroba de arroz de ese le va a poner dice mi patrón ahí está el carrito no lo puede manejar acá se lo hubiera puesto patrón acá atrás para que ya meta los menudos miren yo llevo uno de estos mucho mucho vengase aquí ahí le voy a ir dirigiendo usted dígame patrón agarre patrón ahí unas 6 de maseca digo yo una hacen tortillas en cada sí sí 6 de maseca ajá harina como andan con la harina 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 ah por aquí está la harina también aquí está la rosa acá está esta es ¿cuántas hechos de esto patrón? unas 6 unas 6 o unas 10 dependiendo como usted ande ahí sí 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 y quiere echarle más sí luego le voy a echar 8 de estas y ajá y 8 de la otra sí está bien patrón están las tortillitas me es más menta me es más menta sí aquí está la azúcar mía patrón ahí está la azúcar puedo echarle nada unas cuantas libras ahí echen sí llenas está rico la bolsa de café patrón por aquí está el café por acá está mire patrón a huevo patrón ah no los puede quebrar si aquí está el café mire mire ahí está que le pare ese patrón aquí estamos mire patrón jajajaja y no has creído va no has creído va no sí los frijoles patrón los frijoles patrón frijoles patrón por aquí están mire hola amiguita bella mucho gusto ahí están mire aquí están mire aquí están dos bolsas ahí esas dos bolsas ahí está bien que lleve patrón sí bien mire ojalá que estén blanditos no están muy blanditos no están muy blanditos no están muy blanditos va a poner fuego el leddy lo va a ablandar lo va a ablandar cubitos que le va a poner cubitos cubitos sí por acá están patrón vengan por acá cubitos 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 por aquí estaba la mantequita ahí está la mantequita con qué cocinó usted con aceite con manteca aquí están los cubitos mire patrón aquí están las bolsitas y allá están las otras así una grande patrón como yo una pequeña yo no sé patrón usted que sabe está bien así patrón mire dale no anda con cosas no es mamente no es mamente no es mamente a ver qué más sal 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 fósforo o fósforo ahí en el barrio sí ahí mire las pastas correcto sí ahí está sí sí la salsinita la salsinita están por acá miro la salsinita allá bueno unas tres de estas unas tres de esas sí ahí están mire ajá alguna sardinita patrón alguna sardinita mire le gusta comer salsinita sí mire está la grandecita mire patrón esta es la que rinden más esa ¿cuál? esa esas son las que rinden más patrón con una suficiente patrón no llego ay 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 si si ay 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 si nos pasamos entonces hay que nos digan sí vamos a aceptar cuenta a ver a ver no sé ahorita arroz patrón ya puso sí el frijolito también eh venga que todavía creo que hace falta patrón pones la manteca ya la puso sí ya dos kilos ajá ¿qué más patrón? ¿qué más no hace falta? ¿jaboncito? jabón jabón vamos a buscar jabón creo que está por el otro lado ajá ah algunas galletas patrón para los niños eh ella está cerrada con tres candados y remachar la puerta mire 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 aquí hay para lavar traste mire patrón la galletilla ah la galletilla es correcto y va a llevar cariñoso cariñoso para ¿de qué? no conoce usted no no yo creo que usted no conoce eso del cariñoso patrón ¿qué? sí uno que hace una caricia ah sí es cierto sí ¿dónde está el patrón cariñoso? esa está por allá la salida ajá y alguna bolsita con cites ahí pero lo que andamos buscando galletitas jabón jabón sí aquí hay para lavar los trastes mire ajá acá están las mire este es para lavar los trastes mire sí este es para lavar sí 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 ¿de cuál compran patrón? de este sí ya habló el de los trastes este es de los trastes mire estos son para lavar trastes son tres de hecho ajá y para el baño para no se recibe no lleva jabón para asistir 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 patrón no a ver el patrón patrón dije que voy a cambiar este cambele cambele jejeje ay yo me sé de le dices cosas serias bueno vamos a ver cómo cómo sale con esa compra el patrón sí sí así es patrón vean ustedes lleva bien surtidito bien variadito en valor de mil setecientos de un amigo del canal acción humanitaria sí para leddy y familia vamos a ver de un amigo del canal acción humanitaria miren una canasta de mil setecientos para leddy y familia ahí está papá vamos a ver de cuánto le sale aquí está aquí están las maracandacas vamos a ver qué nos dicen acá en caja y la amiga le está haciendo nudos y si tiene que aflojarse son mil setecientos noventa y ocho híjole casi le pegamos leddy mil setecientos noventa y ocho que es lo que vamos a sacar leddy esta cuánto y sacamos una de esas de una sardina ok y otra cosita cuánto quedó cuantos quedó cincuenta y tres y ah cincuenta y tres eh cuánto vale esto hija no hija ya está cuáseme en cuánto salió patrón mil setecientos cinco ajá bueno pues entonces casi le andamos va casi le andamos que somos cirujanos papá pero nos habíamos pasado setenta y no sé cuánto si 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 tuvieron que quitarnos una sardina dos harinas y dos masecas si y siempre quedó en setecientos cinco pero bueno ahí está van a necesitar un costal patrón si eso esta obra conmigo mil gracias mil gracias mil gracias si un amigo del canal acción humanitaria así me dejo que lo identificara yo lo siga veinticiendo más si ahí en valor de mil setecientos te dieron la factura si ajá bueno pero ya miraron ya miraron que hicimos número ahí verdad si en valor de mil setecientos lempiras ajá pagamos mil setecientos cinco ajá y lleva una buena provisión así es patrón si aquí en este aquí se compra a buen precio es precio de bodega si si y el hermano ledin pues ya va armado si eh me dijo tu tu suegra de que que las visitara dijo si que tienen dice la necesidad no tienen un pozo o que no tienen la bomba no es que es lo que me dijo si la bomba la bomba es la que no tienen si la bomba ajá pero el pozo si esta ahí el pozo si ajá si bueno me dijo que ah una pila me dijo una pila una pila me dijo la señora si bueno ahí vamos a visitarla ledin ajá bueno ledin acepte al camino mi hermano y mañana recordar que tenemos asadito va pues gracias oiga va papi con cuidado ok ok ahí se va mi patron ledin ya esta cerrada con tres candados jajajajé cheque ledin nos vemos hermano con cuidado con cuidado vaya esta fue la operacion la canasta de la tarde que se convirtio en la canasta de la noche gracias gracias amigos de acción humanitaria 504 cayo la noche Y lo bueno es que Siempre haciendo el bien Sin mirar a quien